¡Fala de me maestro, de cada poquillo, para que no me desperte con nuestro ruido! ¡Fala de me maestro, de cada poquillo, para que no me desperte con nuestro ruido! ¡Fala de me maestro, de cada poquillo, para que no me desperte con nuestro ruido! ¡Estás tembrando el frío, ay que lástima me das!